Raúl Criollo, de aproximadamente 81 años de edad, murió atropellado por esta volqueta de placas GFI 226, que ingresaba al sector de Miscicata con material de construcción. Según testigos del infortunado ciudadano, tenía una discapacidad y mientras caminaba por la vereda de la calle, fue atropellado. Es mi tío. Me llaman diciendo que venga a ver que una volqueta le atropelló siendo a Raúl. Lamentablemente era un señor discapacitado, estuvo caminando a la orilla de la casa. Hubo una volqueta que entró a dejar material para una construcción y no le vio. Y le cogió el eletro y le arrestó como 8 metros y se fracturó el cráneo. Según los familiares de la víctima, el dueño de la volqueta es conocido y en el momento del accidente pretendía descargar material en una construcción, junto a la vivienda de la Oroxizó. Sí, sí le conocemos. Sí le conocemos al señor. ¿Tal vez van a hacer la demencia respectiva? Sí, sí, lógico. Un nuevo accidente de tránsito que enluta a una familia más de Cuenca. En el lugar en donde fue el atropello, se colocaron velas como oración por el fatal deceso. Wilmer Prado, El Informativo. El Informativo. El Informativo.